24 de la mañana, acá estamos hasta la 1 haciéndote compañía en Argenzuela Vamos a hablar ya con Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación No hay un peronólogo, no existe para pedir el peronismo Pero digamos que se nota, en Aníbal se nota, no hay que discutirlo Aníbal, Jorge Real de Radio 10, buen día Hola Jorge, que alegría que estés bien de salud Gracias Aníbal, gracias, sí, sí Y los velitos y las serenas se llama ese tema Muy bien, claro, sí, justo Justo con él, justo con él Por eso te lo pusimos también acá, en homenaje Aníbal, hablando del peronismo, ¿se ordenó el peronismo ahora? ¿Está ordenado o no es ordenado? El peronismo nunca se va a ordenar y nunca se va a desordenar Es una composición multitudinaria de hombres y mujeres que tienen pensamientos más o menos parecidos sobre una base central donde el movimiento obrero organizado era la columna vertebral del movimiento y el concepto de la solidaridad es lo que se hace carne porque la salud no pensamos de esa manera porque entendemos que nuestros viejos tienen que estar protegidos porque los pibes tienen que estar protegidos ya lo definía Perón como los únicos privilegiados porque las personas con discapacidad por todos los elementos va a seguir siendo lo mismo Ahora, eso es simple, se hace un protocolo y se cumple rajatable y con eso anda bien No, son comportamientos y conductas de personas, hombres y mujeres que colisionan o que van en armonía de la mejor manera que se puede y conforme se los conduzca Perón decía, gobernar es fácil, lo difícil es conducir Bueno, esa es la tarea más importante que tenemos por delante Ahora le tocará a Sergio hacerse cargo de esa conducción y ir poniendo las piezas en su lugar para que se hagan las cosas bien Alberto Fernández condujo o gobernó? Sí, sí lo hizo La gestión es muy buena La gestión es muy buena Que no se haya podido cumplir con el tema de la inflación y que no se haya logrado tener controlados los precios De hecho el Estado no es quien tiene que controlar los precios Me refiero a haber encontrado políticas públicas que ayudaran a esa situación No significa que no haya sido buena gestión Basta con mirar índices Los que quieran se van a dar cuenta que fue muy buena gestión Y lo de Massa lo vas a militar, digo Sí, absolutamente, absolutamente Bien Hace tres años, un día en un canal de televisión 5N En el piso segundo que estamos por entre los dos a un programa, el mismo programa en dos momentos distintos charlando con él Yo le decía, el día que compitas por la presidencia yo te voy a acompañar Con lo cual mi visión estaba puesta en aquel momento En estos días había cosas que a mí no me gustaban Entonces hablamos con él el viernes por la mañana Pero por trabajo, por un tema de los saberes de las fuerzas de seguridad Y empezamos a charlar al final de la conversación un poquito de política Y le contaba, le decía, mirá, yo no te fallé Lo que dije en aquel momento ahora lo voy a cumplir Pero en este momento hay cosas que están pasando que yo no estoy de acuerdo Entonces me corro y hago lo que puedo hacer Después me sumé a la tarea de Daniel Scioli Que ha sido un trabajo fenomenal lo que ha querido hacer Y que seguramente ahora cerca de Sergio Y con ese desprendimiento que lo caracteriza Va a ser un laburo fenomenal en términos de producción Así que, bueno, ese es el camino que yo imagino ¿El cierre de lista fue el mejor cierre que se podía tener? No No Se pudo haber tenido un mejor cierre Lo que pasa es que en estas cosas Lo podemos hablar un poquitito mejor y más profundo Cuando termine las elecciones Porque yo no voy a pillar contra el viento Esas cosas no se hacen Esperemos que termine y después te cuento un montón de cosas De los desacuerdos que tengo con muchas de las cosas que han pasado Pero no voy a ir en contra de mi propio partido Para reivindicar lo que tengo que hacer Pero digamos que más allá de esto Que vas a contar una vez que se termine todo Massa Lo ves mejor que Guado Sí, no Yo no le quiero quitar méritos a Guado Pero a Guado Le falta mucho Le falta mucho Yo Felipe González tenía 41 años cuando entró a la Moncloa Pero ya Felipe González No es Guado No compara ni por casualidad Y lo digo con todo respeto Sí, está Bueno Felipe de Pero era Felipe González Pero también Guado está desarmando su carrera ¿No le tenías confianza? Le falta Yo no le quito méritos y que arme su carrera Y acá en 15 o 20 años a lo mejor es candidato A lo mejor es presidente Y a lo mejor es el mejor presidente Pero hoy le falta Este Un montón de arbores ¿Quedaron heridos? Es mi visión No, por eso te lo pregunto a vos No quiero faltar respeto Siempre tan voltero para definir No, está muy bien Está muy bien Pero no pilla contra el viento Ya lo digo No pilla contra el viento Y la pregunta también tiene que ver Obviamente con el cierre de lista Y con Scioli Porque se habla de ¿Qué ambulancia se va a dar a los heridos? ¿Quedaron heridos? Scioli ¿Cómo quedó? Siempre quedan heridos en los armados de la lista Porque hoy está jugando contra las aspiraciones Que son Propias de la naturaleza humana Siempre va a haber heridos El lunes salió El lunes pasado Salió Victoria Tolosa Paz Y la verdad nos llamó la atención Porque Lo dijo Cinta Pujo Que estaba herida por las palabras de Cristina Contra ella puntualmente Y a lo mejor tiene razón ¿Vos también sentís que hubo maltrato hacia ella? Me parece innecesario Porque lo que dicen no es verdad Yo estaba En la reunión que Santiago comenta Los acuerdos que se estaban haciendo Había 7 personas Daniel, su hija Pepe Alvistur Victoria Santiago Alberto Pérez Y yo No me cuenten a mí lo que sucedió O sea, no hubo un choreo de banca Como algunos dicen De lugares No, no tiene absolutamente nada que ver Victoria Seguro que no tiene nada que ver Ahí el responsable fue Alberto Bueno, alguien tiene que tomar las decisiones Si se va a ir a una lista de unidad Que yo nunca estoy en contra Yo aprendí a ser frentista con Juan Perón Con lo cual nunca estoy en contra De las listas de unidad Si se va a ir a una lista de unidad Hay que sopesar Cuáles son las decisiones políticas Por tomar Y cuáles son los riesgos Y el control de daños Que hay que hacer inmediatamente Para saber qué fue lo que pasó Bueno, toda esa cosa es la que hace el conductor No los hacen las segundas líneas Aníbal, hablando de mear contra el viento ¿Cuál es el conjunto de macanas Que se mandaron O que se mandó el peronismo sanjuanino Para lograr que De una victoria como obtuvieron Hace, ¿cuánto? Un mes y medio Cuando se hicieron las elecciones Que decidieron separar ellos Ayer se terminara traduciendo En una derrota En las candidaturas a gobernador Hay que mirarlo con un poquito más de detenimiento Me parece que está demasiado caliente La cosa como para saberlo ya mismo Pero A simple vista Parece ser que Se llevó una Se tironeó demasiado En cuanto a La participación De cada uno De los titulares De las líneas Y Habría que haber Medido un poquitito más Esa visión Porque seguramente A este El gobernador electo No lo conozco Pero Debe ser un Es de ustedes Se viene del palo peronista Bueno, pero no lo conozco O lo conozco Y no Y no me escló cara Con Con nombre Digamos No me doy cuenta Pero evidentemente Si ganó Algo tiene que tener Como para que Le llame la atención Al electorado Entonces Debe haberse manejado Con mucha más prudencia Pero no Soy yo quien Para dar consejos ¿Te parece que Va en línea Viste que De algún modo La reta se atribuyó Buena parte De esa Victoria Aprovechó Incluso Para viajar A San Juan Sacarte una foto Sacarse una foto Con un candidato Victorioso ¿Vos crees que va en línea Con lo que la reta Pretende hacer? Que es Ir en busca De ese peronismo Que hoy no está Dentro de Unión por la Patria Y en todo caso ¿Qué estrategia Tienen ustedes? La reta Va a ir a buscar Lo que pueda Encontrar Del peronismo Del radicalismo De los conservadores De lo que sea Va a tratar De encontrar algo Que le sume A una carrera Que se le complica Porque el frente Tiene una candidata Que lo corre Por derecha Permanentemente Y que él En estado de desesperación Trata de emularla No veo Otra cosa Que no sea esa ¿Vos sabés qué? Cuando yo vine A la política nacional Que es en enero Del 2002 El papá de Rodríguez Larreta Me llevaba a su casa A dar charlas De política Mira Entonces tiene Una rey peronista Horacio Si Horacio Si Hemos tenido Muy buena relación En otras épocas Eran conservadores populares Que le llamaban En su momento Era del MIR El papá Desarrollista Pero te repito Yo por lo menos Tres me acuerdo seguro Es periodista Sabías Que en esas charlas Que me llevaba A darlas A su departamento De la avenida Libertadores Aníbal Al peronismo ¿Qué le conviene más Tener enfrente En un mano a mano? ¿A Patricia o a Horacio? A que venga Ah, está bien Yo ya te entiendo Pero hay alguno Que te convenga más Para unificar votos Que por ahí están dando vuelta Y no saben para dónde ir Hay una cuarta línea Que es la más llamativa Y la que más Todo el mundo está esperando Que se exprese Que es Mi ley O no sé cómo se dice Mi ley O mi ley Si es grave O aguda Es grave Para mí es grave Es grave Lo que siga Y que se está cayendo A pedazos Segundo a segundo Y que eso va a tener Una mutación Y que eso tiene que ver También con lo que vaya a suceder Pero no El peronismo No tiene que prestar De atención a eso Tiene que dedicarse A hablarlo Porque Lo que sucedió Hasta Hasta Unos tiempos atrás Es que En la ciudad de Buenos Aires Siempre Funcionaba una suerte De De izquierda perfumada Que votaba Y Sobre todo Expresaba sus cosas Por izquierda Pero Vivía Y gobernaba Por derecha Y un día Se sacó la careta Y apareció Esto que está Situado ahora Y ahora se han sacado Tanto la careta Que ahora te dicen En la cara Que quieren Modificar Las leyes electorales Que quieren hacer Cambios De características Perjudiciales Para el trabajador O los que menos tienen Todas esas cosas Que te la dicen En la cara Como diciendo El día de mañana No me vengan a joder Porque yo ya se los sacaré De antemano Y la realidad Es que el hombre La mujer común Debiera prestar atención A eso Dice que no hay Para el capitalismo Un producto mejor terminado Que un trabajador De derecha Porque Está votando A sus verdugos Bueno Uno espera Que hay tiempo Todavía Para que se vayan Dando cuenta Y que se ubiquen En el lugar Que les corresponda Para por lo menos Conseguir Que sigan Teniendo jubilaciones Y derechos laborales Y posibilidades ciertas De ser protegidos Por el Estado Aníbal ¿Cómo estás? Andrés Lerner Te saluda Hola Andrés No sé si lo pudiste Escuchar ayer A Máximo Kirchner Que estuvo en Urlingham Y que de alguna manera Pidió la mayor participación De Cristina Kirchner En la campaña En el territorio Entiendo particularmente En el conurbano bonaerense ¿Crees que es necesario Que Cristina Esté muy presente En la campaña? A ver Máximo no diría eso Si Cristina nos dijo que sí Con lo cual Es Cristina la que está diciendo Que sí Que quiere participar Vamos Toda la vida La reconocí Como un cuadro de excepción Y no voy a cambiar De manera de pensar En este momento Porque no estoy hablando con ella Sigue siendo un cuadro de excepción Y se lo pide a Máximo Se lo pide a Freddy Krueger Da lo mismo Va a participar Porque es Su forma de ser Su política Es la sangre que le hierve Porque seguramente Va a tratar de meterse en eso Tener el apellido Kirchner Además ya te da Te da plafón Para ser un buen cuadro Un buen dirigente político No No para nada No es el caso ¿Cómo lo definís? Dice una milonga de José Lardalde Hasta parece mentira Pero es cosa señalada Que de una sangre pareja Sale la cría cambiada Opa Estás hablando de Máximo No, sí No quiere decir Ni que sea malo Ni cosa por el estilo Digo Cambiado Cambiado El padre y la madre Son una cosa Nada más Hasta ahí llego No hay novena herencia De los Kirchner No Lo que no significa Que no sea un buen legislador Y que No le quito mérito A esas cosas Pero no es No es aquel Néstor Kirchner Que yo Que me llamó un día Para que lo acompañara Que le dije Bueno, ¿qué querés que haga? A las 7 salimos para Paraná Entre Ríos Y no me bajé nunca más De la avión Y que me dijo Vas a ser mi ministro Los viejos Tienen jubilaciones Que son un desastre La salud La educación Yo voy a cambiar esto Vas a ser ministro mío Tenía un determinismo Calvinista superlativo Bueno, ese hombre Yo lo conocí Lo traté Y lo amé Porque era Era absolutamente querible Y realmente 24 horas por día Respiraba política Bueno Yo no veo que sea eso Bueno, a lo mejor Cuando deje de ser un pibe Y madure Tal vez puede llegar A asemejarse A un padre máximo Sí, seguramente A lo mejor sí Pero como un pibe O sea, ya es grande Son pibes Los pibes 40 y pico de años Ya tienen Vos decís que ya no ¿Por qué no te gusta La cámpora, Aníbal? ¿A vos querés que te rompen La cámpora? No, no me gustan los métodos Ah, los métodos de la cámpora Bien, ¿cuáles son los métodos? Desde lo personal No tengo absolutamente nada Con Máximo Ni con Guado Ni con Mayra Ni con el cuervo Aunque el cuervo Esté peleado con Máximo Ahora Y este tipo de cosas ¿Están peleados? Y no forma parte De la cámpora Que yo sepa Claro, bueno Pero qué sé yo Dije Pero viste que por ahí Quedó herido Pero le puse un poquito Mertiolate Y sale Están peleados Y qué sé yo Por ahí son baldes De mertiolate Claro, sí Por eso hay que bañarlo En mertiolate Sí, es verdad ¿Cómo estás hoy? No, no, no ¿Quién? No, no ¿Quién? Aníbal ¿Cómo estás? Aníbal ¿Cómo te ves El año que viene En la política Aníbal? Jubilado Para vos jubilado Dale, Aníbal Y qué sé yo No te creas No sé decirte La realidad Que todo lo que yo puedo Lo que yo puedo hacer Lo hago Cuando yo creía Que estaba ya Pensando en otras cosas Me llamó Daniel Scioli Para acompañarlo Y me encantó Hacer esa apuesta Y creo que a Daniel Le se hubiese pegado Un susto fenomenal Estaban dadas Todas las condiciones ¿Se cagaron con Scioli? Se cagaron un poquito ¿No? No, me parece que En esa hay que tomar Decisiones en algún momento Y las valoraciones Se hacen en ese momento No se puede sacar De contexto Y a lo mejor Se entendió Que era el mejor Paso que se tenía Que dar a ese Y la situación Es la que Terminó sucediendo Ese sí Que se merece Un monumento ¿No, Scioli? Pero yo Creo que los dos Aprendimos a conocernos Un poquito más Después de Mirá que hace 30 años Que nos conocemos Y que salimos Muy satisfechos De haber trabajado juntos Sí, está ¿Y qué le espera Scioli Ahora? Porque la verdad Lo bajaron Para no ser asesor Él ha hecho un acuerdo Con Sergio De acompañarlo En todo el tema productivo Que lo conoce muy bien Que tiene esa tarea Que le ha asignado El presidente de la nación En Brasil Y que le va Muy bien Porque tiene Una agenda Fenomenal Y un respeto Me consta Por amigos míos Empresarios Brasileros Que ha hecho Un esfuerzo sobrehumano Y que el trabajo Que está haciendo Es digno De toda mención Y que además Volvió a mostrar La nobleza Que tiene un tipo Que estaba dispuesto A jugar con todo Y que no se dieron Las condiciones Y no se fue A su casa puteando Puteó un poquito Porque no puede Evitarse putear En estos casos Pero después Rápidamente Se sentó Con el candidato A ver cómo Podemos ayudar ¿Lo escuchaste putear vos? ¿Lo escuchaste? Ya se lo compañero No, no Bueno lo escuchaste Parita llamó por teléfono Es que putea Scioli siempre putea Por lo bajo Nunca lo escucha nadie Y de hecho Cuando vos hablás Con Scioli Públicamente Jamás va a mostrar Ninguna fisura Públicamente Es así Es así Es de Scioli Oíme cuando Ya que hablamos mucho Te vuelvo a repetir Creo que los dos Nos conocimos realmente En esta oportunidad Y que nos iba a barbarar Nos llevábamos muy bien Oíme Agendate 11 de diciembre Y no está con nosotros No Agendate La voy Y no te olvides de llamar Yo no me voy a ni en pedo Llamar Si estoy acá todavía Si no pasó nada Si el corazón sigue resistiendo Olvidate Te voy a llamar el 11 Me prometiste que ibas a hablar Pero cuando me viste a mí Nunca Una sola vez Y está muy bien Cuando te metieron En el quilombo de la morsa Nunca terminaste de contar La historia esa Y yo te entiendo Porque Sí ¿Por qué no? Que no tengo nada Para evitar de contar Bueno pero A mí Mirá Te voy a pensar más lejos De lo que vos te imaginás A ver Por el mes de mayo De ese año Del 2015 Viene un Un amigo mío Abogado Y socio En algunas causas Este Para contarme Que un amigo Con quien Circunstancialmente No me hablaba Hoy me llevo muy bien Como me llevé Toda la vida Y recompusimos Nuestra relación Excelente Este amigo Este amigo Le dijo Che Me acaba de pasar Un amigo de él Que es abogado Este Que fue a ver A un cliente de él Que era uno de estos personajes Y que dicen Que van a hacerle Un quilombo a Níbal Bueno Digo ¿Qué querés que haga? Yo no me voy a poner A andar atajándome Lo que no tengo que atajarme ¿Qué tengo que hacer? Este Lo que hice Fue Me crucé con Cristina Le digo Mirá Pasó esto Fulano Lo llamó a fulano Fulano Lo llamó a fulano Para decirme Que en la charla Con uno de estos internos Este Surgió Que iban a hacer esto Te lo cuento Porque tenés que saberlo Nada más Y ahí quedó No le di más bola Porque Yo ¿Por qué me voy a atajar De lo que no tengo nada que ver? Un día apareció Este 2 de Agosto Del 2015 En el programa de la Nata Con todo lo que ya conocemos Entonces mis amigas me decían Salí a aclarar ¿Lo que va a aclarar? ¿Quién? Si está Clarín Si está La producción de Canal 3 Si está ¿Quién te va a aclarar? ¿Quién te va a dar bola Para que uno le pueda explicar? Ahora Apostarle al tiempo Ya perdí La mancha venenosa Es esa Así todos Ganan la interna Y Cuando competimos Había Un problema Que nunca suceda Que rara vez se da Que es 3 candidatos Y el tercer candidato Era Felipe Solano Un muy buen candidato Había sido Dos veces gobernador De la provincia Pero hubo Cuando no se da No se da Listo Pero hubo algún compañero Alarmado de esa De esa mentira ¿O no? Sí Pero Yo ya está Eso ya lo Volviste a hablar Con ese Yo no sé Si no lo nombrás Vos Yo no lo nombrás Es un tipo pesado Lo hablaste con él O no hablás Con este intendente ¿Con cuál intendente? No sé Bueno En realidad En algún momento Lo supo ser Después fue ministro ¿Con Julián? Sí 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 Un día un amigo Nos invitó A almorzar Y llegué Los saludé a los dos Y Julián empezó A hablar Y no pará 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 un poquito ¿Vos sabés a qué viniste? Si yo también Si nosotros sabemos A qué vinimos Ya está Olvidate Hacé la radio Y empecemos de vuelta Porque si vamos a venir acá A tirarnos Este Estupideces Este Vamos a tirar las piñas ¿A quién le sirve eso? Vos viniste porque tenés ganas De que terminemos con esto Y yo vine porque ganas Tengo ganas De que terminemos con esto Listo Dalo por terminado Ya está Yo en la nada Bien ¿Hoy lo te arrepentí De no haber salido a contestar En ese momento? Tal vez hubieses No, no Yo lo hubiera contestado En aquel momento Pero ¿Quién te daba bola? ¿Qué sé yo? A un jefe de gabinete Yo me enojé Hablé con varios obispos En aquella En aquella Elección Porque había unos obispos Que hablaban mal Entonces Hablé con algunos de ellos Entre ellos Con Monseñor Casareto Que tuve una charla lindísima Y Monseñor Malfa Que no hablaba bien de mí Este Y que lo que yo le digo ¿Sabe qué es lo que me molesta? Yo no soy un católico Este Desenfrenado Que sé yo Yo soy un tipo creyente Y Y católico Y generis Porque creo que En los últimos 40 años Este Comulgué Tres veces Una vez Este Cuando mi hija tomó la comunión Otra vez En Getsemaní En el Monte de los Olivos Y una vez Cuando lo ungieron Papa Francisco Así que soy muy particular Pero le digo Ustedes son los que están en falta ¿Eh? Porque si lo que dicen Si no es verdad De que yo maté Tres pibes Y soy traficante De droga Ustedes Deberían haberle pedido A la presidenta Que me rajara ¿Cómo va a estar De jefe de gabinete De ministros Un asesino Y un narco Ahora Si ustedes No creían Que esto fuera cierto Hagame un mimo Viejo Porque yo soy De su iglesia ¿Eh? Che Igual vos cuando Comulgás Comulgás a lo bestia A lo grande ¿Eh? Por lo que veo No andás con chiquito Tienes a veces El aguro Que hay que tomarse Para sumar Las cosas Que tiene uno Por garpar En esta vida No Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No conviene No quisiera ser el cura Que lo confiesa ¿Y Boston? No Yo me confesé También Me confesé En el Vaticano Cerro el Vaticano 15 días Una cosa loco No te la puedo Cerro después El Papa dijo Cerremos 15 días Refaccionemos Para control de daños Sí, refaccionemos Aníbal Como siempre Un gustazo hablar con vos El 11 de diciembre Hablamos Nos hablamos Un abrazo grande Aníbal Fernández Siempre es un gusto hablar con Aníbal De verdad Son esos tipos Políticos Pero tipos Que le tirás de todo Y te lo devuelve Con ironía Con inteligencia A mí me parece Dijo cosas interesantísimas Muy, muy interesantes Confirmó la pelea Del cuervo Con Máximo Sí, sí Pelea Hay mucha gente de la cámpora Muy herida Muchos pibes de la cámpora Muy heridos Pero muy heridos Desilusionados ¿Pero vos lo ves en algún lado del cuervo? Nada Nosotros lo llamamos Todos nos Salvo la solicitada Que publicó Cuatro días después Cuatro días después De que se cerró la unidad En la provincia de Buenos Aires Diciendo que apoyaba la fórmula ¿Vos lo escuchaste hablar en algún lado? No, no, por eso Por eso Quedó mucho serido Pero bueno 10 y 57 Dale, metamos, metamos Marulio